Música Un dreamer fácil es de hacer y dan tranquilidad con luz Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel Mira, hoy voy a hacer un bastidor shaker para colgar Y he pensado que le quiero meter pues lucecitas de led ¿Veis? Entonces he sacado la parte, lo he desmontado, la parte de fuera, de la parte de adentro He medido lo led que le voy a poner por aquí alrededor Pero quiero que la bombillita entre dentro Entonces he cogido, he medido, esto empezaría aquí ¿Veis? Entonces yo he cogido y he medido desde la primera bombillita Y he ido poniendo, sin tirar, he ido poniéndole las marcas Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer unos taladritos Para que las de estas, las... Mira, es que son unas bombillitas súper chiquititas, mira, qué chiquititas son Entonces para que esto vaya metida aquí dentro Tienen que ser chiquititas porque la verdad es que este bastidor lo compré en Teddy Ya os lo enseñé en el vídeo de compra que os enseñé de las compras de Teddy de Cádiz Y entonces voy a hacerle con la máquina de taladras Pues voy a hacerle, voy a intentar hacerle unos boquetitos De tal manera que después pueda embutir la bombillita Bueno, la bombillita, no es una bombilla, es el led Mirad que es súper chiquitita, ¿eh? Entonces, luego aquí le pondré pila para que encienda y apague Porque esto, mirad, viene de esta, ¿veis? Que traen un montonazo de bombillas No me acuerdo si trae 50, 100 Y, ¿veis? Me costó 5 euros con 50 Y entonces pues lo que voy a hacer es meterla en el... Voy a intentar encastrarla en el bastidor Voy a ponerme, y me voy a poner de pie porque yo creo que así me voy a torcer Pero es que no lo sé Bueno, yo lo voy a intentar, a ver, sentada Que creo que a lo mejor tengo yo más fuerza Pues ahí voy, está en el uno Tengo que apagar Vuelvo a ponerlo aquí, este sería ya Vamos a hacer el tercer taladro Se me va Ahora voy ahí en medio de donde Y me voy Mira, se me iba Y entonces he tenido que coger un punzón O también se puede hacer con una barrena Y he tenido que marcarle, hacerle un pequeño agujero Porque yo me iba Entonces he pedido ayuda a hermanita Y le he dicho, hámelo tú Y me ha dicho, no, no lo haces tú Y entonces me ha marcado aquí un poquito el agujero Y voy a ver si con el agujero ya marcado Me va mejor Tiene cinco velocidades Quiero ponerla en el uno Que es más despacito Y ahí voy Este uno Me dejo a tardar un poquito en hacer lo que Sí, pero es que si tardo Se me vuelve a meter Se me vuelve a Yo creo que debe de cogerla más para abajo Que lo coge de muy para arriba Hay otro Hay otro Voy a ponerlo en el uno Si, otro es que más abajo Otro Aquí tengo otro marcado Bien Es bambú Es bambú muy grandito Aquí voy a poner otro Esto no es mío Esto es una herramienta presta Que no me digáis Si es de todo Yo no, no Esto no es mío Esto es presta Ya voy cogiendo el tranquillo Ya no aprío Aquí hay otro Que voy Y ahora No sé si esto es el último Es que el último Son casi dos muy juntitos Aquí está ¿Veis? Porque es la terminación Y el empiece Y entonces yo Lo he medido Pero al final Lo he separado yo misma Un poquito Por el cable Porque aquí también vendría Esto, ¿eh? Del vacío Y ya está ¿Veis? Y ya estarían Me he doblado un poco Pero no importa Así Ya está ¿Veis? Y está todo agujereado Esto Va dentro De aquí ¿Vale? Entonces Lo que se va a ver por fuera Es esto Y por dentro Se vería así Bueno En realidad Va así Ahí ¿Veis? Que coinciden El Este El cierre Del El cierre del bastidor Con estos dos agujeritos ¿Vale? Y ahora Lo que voy a hacer Es Ir metiéndole Los Los leds Y echándole Una gotita de pegamento No sé si voy No sé si le voy a echar El nubo O No sé si echarle El nubo Igual que el térmico Solo que el líquido O una gotita de térmico ¿Veis? Tampoco conviene Que esté muy tirante Porque yo lo que quiero Es que Dale la vuelta Y que esto entre ahí Para que se vea por ahí La luz Pero el térmico Es transparente Papá El térmico El blu también es transparente Esta luz Es que la roja No sé Me parece que no Bueno Pues esto iría así ¿Vale? Y por todos lados metidos Que ahora vamos a pasar a la mesa Voy a quitar todo esto Se lo voy a devolver a su dueño Pues Ya tengo la silicona enchufada Y voy a empezar a poner El primer led Que lo voy a poner aquí No Es el último ¿Este es el último? No Da igual ¿No? Ah sí Bueno Es el último ¿Cómo va? Como la han medido Bueno Venga Aquí No Es el último Aquí No Ah aquí Pues que más da He hecho así He dicho aquí Mira Este está avellanado ¿Lo ves que está avellanado? Y yo te he dicho Este es el primero Y me voy a ir para abajo Ah va a venir para acá Claro Bueno Yo soy así Voy a empezar Con el primer led Que voy a ponerle Yo creo que ya estará caliente Venga Y entonces le he hecho aquí Una gotita de silicona Ahí Y Bueno Mete el primero Ahora Voy a echarle aquí Otra gotita Y encapro El segundo Y espera un poquito Porque si no El pegamento También se puede echar Un poquito por fuera ¿Eh? No pasa nada ¿Ves? El primero El segundo ¿Vale? Ahí Ahora me vengo para acá Otro puntito Es que no quiero hacerlo Muy gordo Porque como esto Tiene que ir Encima Metido Embutido En el En el Bueno A ver Ahí Ahí Tiene que ir embutido Aquí Si le damos mucho volumen Pues Este se me ha salido Pues Después no me va No me va a entrar Aunque esto se puede abrir Siempre tiene un poquito de margen Este Lo voy a meter aquí Y voy a echar Encima un poquito Ahí Y aprieto ¿Veis? Luego si acaso Pues le retiro la rebaba Que se quita con el Una vez seco Se quita con la pistola de calor Se derrite y sale Y si no Se le da Se le da con la pistola de calor Y después se le da con un Con papel ¿Sí? Ahora voy a ponerle Este Aquí También es que Se retuercen Voy a ponerlo ahí 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 Ahora voy a meter Este Ahí También es que tengo El aire puesto El ventilador puesto Lo tengo todo puesto Porque hace Un calor Ahí Este se ha salido Envolvelo antes El primero por lo menos Tenía que haberlo contado en celo El soltador de cara Ahí Ahora El siguiente Y lo meto Ahí Así Quiero que entre la bombillita Naranja Que yo la veo Vosotros no la veréis Por ahí Pero yo El naranja Quiero que entre en el agujero Porque si no va a dar a luz por fuera Y no por dentro Ahí 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 Ahora este Este creo que no voy a tener ningún problema Porque vamos He hecho un agujero Ahí Incluso la puedo echar por aquí arriba Porque este ha quedado Ahí Este ha quedado muy bien Ahora sería este Lo aguanto Ahí Y este que también ha quedado grandote Y este que se me ha salido Y estos dos los dejo Para ponerle Para tener un poquito de cable Para ponerle la La pila Para que encienda y apague Mira este también se sale Yo le pongo la pistola en A ver También la barra de pegamento También Ahora Y esta sería la última Que Va Ahí Y ya Tendríamos todos los leds Metidos en En los agujeritos ¿Vale? No le voy a dar luz todavía Porque Voy a esperar que se seque un poquito más No sé yo si esto a lo mejor con nubo A lo mejor Hubiese quedado Un poquillo Mejor Me voy a echar ahí Una gotita de nubo Voy a echarle por todo por aquí Aquí encima también Pero Ahí Ahí Y ya Y yo creo que ya está todo Echa ahí una gotita Es que se seca enseguida Pero yo creo que Sí Yo creo que del ventilador ¿Vale? Bueno Y ahí Ahí está Pues ya está Ahora Esto tiene que llevar pegamento Porque Cuando lo vaya a pegar Porque esto Va Pegado con esto Pues esto no se va a abrir Entonces Esto va así Todo alrededor De pegamento Y pegado Pero Como todavía no sé Donde voy a poner las pilas Yo creo que la voy a poner En la parte de aquí detrás Aunque se vean Y aquí va Y va colgado aquí Entonces Ahora le voy a echar Pegamento Todo alrededor Y esto lo voy a poner aquí Ya tengo el redondel Para cortarlo El de papel Que va pegado aquí ¿Vale? Y entonces esto El bambú es El bambú es barato El bambú Crece rápido ¿Veis? Y ahora Apretarlo Apretarlo Todo lo que pueda Para que no quede esta rajita ¿Vale? Y voy a Primero voy a encenderlo A ver dónde Porque claro Al meterlo Lo mismo Se me ha salido Algunas Esto no hace falta Que lo saque Lo meta mucho Yo creo que Teniéndolo así Y ya está Y ya Solamente decorar Que he cogido Este papel de estrellita Que lo voy a A recortar Y esto iría Sería la parte de atrás La parte de adelante Llevaría un acetato Y después decorado Así no se ve Si El cable De ninguna Ya de las maneras Voy a cerrar Nomás que me da miedo Partirlo La verdad Así ¿Veis? Entonces ahora Recorto el este Y le pondríamos El fondo Que creo que Que queda chulo Pues voy a recortar El fondo Y lo pegamos Bueno pues Ahora Esto Yo lo había comprado De Amazon Que es donde lleva Las pilas Son pilas de botón Y lleva aquí Un Off Un Un interruptor De on Off Y entonces Aquí irán Las pilas Metidas Y pegadas Por detrás Pero Aquí tengo Las pilas Que las pilas Que utiliza Son Que son Pilas de botón Llevaría 4 voltios 4 voltios y medio Pero yo no la tengo Tan chiquitita Y entonces Voy a ponerle Dos De 3 voltios Que van a alumbrar Un poquito más Que las pilas Tienen solamente Una postura Que es Si no Encienden Así Que si Veis Y así es como Encienden Las luces Son rojitas Y si la ponemos De esta postura No van a encender Veis Que no encienden Entonces Voy a cortar Estas dos Que ya no me valen Para nada Que voy a cortarlo Con Como son muy finitas Voy a cortarla Con mis tijeras Ahí Y ahí Y ahora Lo que tengo que hacer Mirad Acordáis Que os enseñé Que compré En un bazar Esto Que es donde Se meten los cables Y Y después Pues Se le acerca A un mechero Se le da calor Y esto Se engurruñe Y se hace una pieza Entonces Esta Se lo voy a meter Al cable negro Un cachito Vale Que lo vamos a cortar Y se lo voy a meter Al cable negro Una cosita Que después Va a subir para arriba Para que quede De una pieza Entonces voy a cortarle Un cachito Que puede ser Por aquí Este lo guardamos Para otra vez Me costó Mira Trae Diez piezas Y me costó Cero con ochenta centimos ¿Ves? Y es para Eso Para meter los cables Y que después Pues la soldadura Se queda en una pieza ¿Vale? Entonces Este iría en el cable negro Lo voy a meter por aquí Porque después Cuando le dé calor Se me va a quedar ¿Vale? Y ahora Tengo Mira que No es mío Lo he pedido prestado Este soldador Estaría encendido ¿Veis? Ahí lleva una luz Se tiene que aguantar aquí Unos segundos Para que la punta Se caliente Y se le daría Aquí y ahí Con estaño Trae también Dos Dos rollitos Uno más gordo Y otro más fino Ya vienen con la máquina ¿Eh? De estaño Yo voy a usar El finito Y como tiene pila Pues no lo voy a cargar ¿Vale? Entonces Voy a Volverlo a A comprobar Con la pila Esta no es su postura Sería La postura Sería así ¿Veis? Que se ve Ahí Que se entiende Y ahora lo que voy a hacer Es Sabe más polvo de la lima Que del cable A ver Ahora ya se está calentando Ahí lleva un pegote Ahí Que también Ahí está Mira ¿Ves? Ya está extrañado Ahí Soldado Estos dos Estos dos cables Este Este con este Y este con este Esto voy a alejarle un poquito Voy a ponerlo Así Para que me sea más fácil Y cojo este con este Sin quemarme Ahí Y le doy Hay que tener mucho tiempo Y ahora vamos a ver Que no me haya equivocado Mira negativo ¿Veis? Y este es positivo Ahora Ahí Este La primera Así te salió este Sí Bueno Ahora lo meto Y ahora Pues lo que voy a hacer Es que este Este lo voy a llevar Aquí arriba Porque este y este No se pueden tocar Entonces Lo voy a llevar Aquí arriba Ahí Y cojo Un mechero Y le doy Y veis Como van cogiendo Por aquí Igual Y se quedaría Ya Pues de una pieza Pues Esto ya estaría Ahora que se me ha salido Un led De Traquetear Con los cables Y se lo voy a volver A pegar aquí Con la Con el nubo Con la Yo le voy a echar nubo Pues no pone otra vez Que tengo todo esto lleno De De cable A ver Yo le voy a echar aquí Un poquito de nubo Si quiere salir Que me parece que está atorado Para que se seque Este tarda más que el otro Pero bueno Pues Ya está Esto Lo apago Le quito la punta La punta Hay que Limpiarla Porque si se queda ahí El estaño Después la próxima vez Que lo vayamos a usar No No va a querer funcionar bien Lo digo porque No No es la primera vez Yo ayudo Pero nunca he soldado Es la primera vez Que sueldo Bueno no Que en Villarca También También Soldé ¿Vale? Mira Entonces Ahora Lo que tengo que hacer Es coger El El chisme este Lo abro Hemos dicho Que va así Por ahora Ya se ha salido otra vez Es que no está No estoy esperando a que se seque Bueno Cuando quede bien seco Esto lo pego ahí Esto sale Pondré entre estos dos Aquí tengo el El chisme de cerrarlo Y ya Lo que es En sí en sí Decorar el El bastido ¿Vale? Y esto Iría pegado Aquí detrás E inevitable Que los cables Pues se tienen que ver un poco La verdad Porque Si no No Y ahora A ver si ya se ha pegado bien Cogería esto Por aquí Y por aquí ¿Veis? Y ya está La rajita Yo lo voy a cerrar Lo más posible Pero vamos Como el papel Va todo pegado Por aquí Entre los dos Lo pego aquí Y aquí No No voy a tener Ningún problema ¿Vale? Pues voy a apretarlo Y Voy a recoger todo esto Voy a devolverlo Y ahora Esta A deciros No sé si os lo he dicho antes Me costaron caro Lo compré En En Amazon Pero creo que era un vendedor De AliExpress Pero yo lo compré en Amazon Venían cuatro Y Y este es el segundo que gasto Y Os dejaré Por si Porque yo lo Hay más baratos Pero no traían el interruptor ¿Eh? Entonces yo lo quería con interruptor Y esto fue Ya hace que los compré Por lo menos Los tengo aquí Como un año Y Entonces Lo uso La verdad Que Con todas ocasiones Y esto Este Es para un intercambio De verano Y Y se lo he hecho A la persona Entonces Si lo compré Para un álbum De fotos Entonces Ahora lo que voy a hacer Es recogerlo todo Para dejar todo despejado Y ya empezar a trabajar Pero ya coloqué el bastidor Y papel Esta ha sido la parte mecánica ¿Vale? Venga Pues ahora vuelvo Hola Bueno pues Vamos a seguir con los bastidores Al final Le hice Entre bastidor y bastidor Una pequeña Bueno yo no se lo hizo Porque mi marido decía Que se separaban mucho Pero si veis Es que tampoco Es que estén Muy exactos Los bastidores Estos son del chino Pero los del teddy Más o menos Son primos hermanos Entonces Os voy a enseñar Este es de navidad Os voy a enseñar Que ya le he metido los led ¿Vale? Este Pues Mira como se ve Y le he dejado Pues Uno Dos Tres Cuatro Así Al aire ¿Vale? Estos cuatro Se los voy a meter Dentro del bastidor Para decorar el bastidor Entonces Le voy a dar la vuelta Y Yo quiero ponerle Esta Esta Postal de navidad ¿Vale? Se la quiero poner En 3D Y se lo quiero meter Por debajo Así que lo primero Que voy a hacer Es pegar Esto aquí Ah bueno Porque tengo que saber A la altura Que va la primera luz Entonces Si la primera luz Yo no la quiero tan bajito Puesto que la postal Iría Más A ver Más Aquí ¿Vale? Entonces como la postal Iría más ahí Yo la primera Lucecilla Pues quiero que Esto iría Bueno ahora lo vemos Entonces la La lucecilla La quiero poner Pues que Que de la vuelta Y que entre por aquí Esto no lleva cartón Es solamente el papel Estos son los filos Que quedan muy feos Pero hay que limárselo ¿Vale? Entonces Lo que voy a coger Es un poquito De silicona caliente Para fijar El cable ¿Vale? Un poquito Que quiero Que lo quiero fijar más ¿Vale? Pues entonces Lo que hago es Echarle un poquito más Por encima ¿Veis? Lo meto ahí Y de tal manera Que quede ahí pegado Le hago esto con el lápiz Para que después Para aplanarlo Porque si lo aplano con el dedo Me quemo Y no Que no tenga muchísimo Muchísimo volumen Porque aquí Irá pegado Un papel decorado Uy Mirad que se llama Aquí Irá pegado El papel decorado Entonces Ahora Lo que voy a hacer Sobre poco Más o menos Es Bueno Se ha ido Coger mi tarjeta La primera La número uno Esta es de una colección Que ya tiene muchos años Es muy antigua Y compré Yo no hacía ni scrap Pero me gustaban los papeles Y me gustaron los papeles Y lo compré en Málaga En una tiendecita Que se dedicaba A la tiendecita de Isma Que se dedicaba A la repostería creativa Y después empezó con el scrap Y después pues cerraron Ya se jubiló y tal Y ya cerraron Entonces Lo que quería hacer Era tomar esta Más o menos La medida de la tarjeta Para saber Dónde voy a hacer El primer boquete Que yo creo Que como esto Iría más o menos Así Esto es Bueno Así puesto A ver Este es para mí Pues lo pondría Por ejemplo Lo subo ahí Pues lo pondría Por ejemplo Ahí Entonces Le hago el boquetillo Un poquito Así ¿Veis? Y se lo meto Y encima Le pondría Una chispita De De esto De 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 pegamento térmico De 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 ¿Vale? Y ahí quedaría El primer led Entonces De tal manera Veis Que se ve Por aquí Pero Cuando yo Ahora venga Y le ponga La De esta en 3D La impresión Esta en 3D Pues ya Se tapará El boquetito Y no se ve La luz Además Se disimula Muy bien Entonces A esto Lo que voy a hacer Que antes Estaba por aquí Que se me pegaba En todas partes Es pegarle La cinta esta De dos caras adhesivas Con volumen Como se me pega Muchísimo Muchísimo En Un tip Como se me pega Muchísimo Muchísimo En Sobre todo Ahora A mi en verano Y en invierno Porque la verdad Es que aquí No No tenemos invierno Pero se me pega Muchísimo Y me llena De Me llenan Las tijeras De De pegamento Pues escuché Un truqui Que le habían dado A Bella Luna Crab Que era que Mirad Conforme vaya A ir despegando Verad Esto es de cinta De doble cara Esto Entonces Conforme se va Despegando La La cinta Esta Esta Pues que hacemos Se le va pegando Eso Vale Y al cortar No No se queda pegado En las tijeras Mirad Yo tengo ya Un cacho cortado Mirad Esto Donde Donde se pegue Es que Es malísima Esta es de Teddy ¿Vale? Y es mala Pero mala Entonces Esto es Conforme Yo he ido Usando la cinta De doble cara Pues lo que Me ha quedado Se lo pego aquí Entonces De tal manera Que ahora Cuando yo corte Un cachito Que ahora Por ejemplo Le voy a cortar Un cachito Aquí ¿Vale? Entonces Véis Las tijeras Pues no se No se manchan Ahora lo despego Y lo uso ¿No? Lo pongo Por ejemplo Pues Lo pego ahí ¿Vale? Entonces Esta Que ya la he despegado De aquí Me vengo Para acá Y la vuelvo A pegar Aquí Y no Y a la hora De cortar ¿Veis? La pego ahí Y a la hora De cortar Pues De cortar La cinta No se nos queda Pegar En la tijera O por lo menos No tanto Como si no Como si no Llevará Esto ¿Veis? Entonces Ahora igual Mido aquí Un poquito Y pues Lo voy a cortar Más o menos Por aquí Pues Corto Mirad ¿Veis? Las tijeras Desde luego Estas son las buenas Pero vamos Que Que igual Entonces lo cojo Claro Cada vez Os irán quedando Cachitos más chicos De estos Pero mientras se puedan Aprovechar Y si no Pues No las tiréis Es que No se tira nada No las tiréis Y ¿Veis? Que me ha quedado Este trozo Ya es desechable ¿Vale? Porque es muy chiquitín Pero este por ejemplo Me vengo otra vez A la cinta Y la pego A continuación Claro Que tiene una tira ¿Vale? ¿Veis? A A ver Así ¿Veis? Y voy despegando De aquí Y esto no No se pega ya aquí Entonces hay que Cogerlo con una gomilla O Yo no Vamos Si no queréis Tirarlo Yo no aconsejo Que le pongáis Un imperdible Pero con una gomilla De estas del pelo Que sí Que lo aguantéis aquí Y ya está Porque si no Hace así Y se Ahora porque es poquito Pero yo tenía Pues todo lo que falta De la cinta Pegada Así Este tip Se lo dio Una chica Que no me acuerdo Del nombre Porque yo estaba Viendo el canal De Bella Luna Craft Bella Luna Craft Y ella Lo Lo dijo Porque estaban También súper agobiada Con Con la porquería Esta de la cinta De 3D Que es que De De Foamy Que es que se pega Que no veas Entonces Ahora voy a ponerla aquí Mira Para que más o menos Veáis ¿Veis? Y se va viendo Un poquito ya Por abajo Esto Lo pegaría Aquí Si quiero O lo puedo montar Fuera Y después hacerlo Dentro Pero como No lo voy a montar Fuera Mira ¿Veis? Las tijeras estas La verdad es que Me han salido Muy muy buenas Entonces Lo Veis Es que He puesto el papel Doblado Pero no me importa Porque casi no se va a ver El papel Entre la purpurina Que le eche Y Lo que le voy a poner Entonces Pues bueno Pues así se va a quedar Entonces lo voy a poner Ahí Mira Lo voy a poner un poquito Más para abajo Aquí Está el led Mira Lo voy a encender Para que lo veáis ¿Veis? Que está ahí Bueno pues yo esto Se lo voy a pegar Justamente Aquí Voy a dejarle ese Porque aquí quiero ponerle Unas letras Entonces Empiezo a armar Mi Mi papá noel O mi marco O mi ilustración Y ya tengo El primero Ahí Ahora El segundo Que quedaría Pues Sería este de aquí Este led De aquí Y le voy a hacer Un agujero Cerquita Porque lo quiero Lo quiero sacar Entonces lo que voy a hacer Es Sin agujerear Eso Por ejemplo Pues se lo voy a poner Se lo voy a sacar Ahí Y tienes que hacer Como una pequeña Ahí Como una pequeña rajita ¿Vale? Y entonces Este led Iría aquí Metido ¿Veis? Aprieto Y ahora Con la pistola De pegamento térmico Pues Le echo Un poquito Si queréis Echarle también Por aquí Pero ya sabéis Que tenéis ¡Uff! Miren Que se me ha salido Lo pongo Ahí Y le echo Un poquito De pegamento térmico ¿Veis? Y lo aplano Tampoco es que De mucho volumen Porque Estos led Son los de Uy Estos led Son los de Los chiquitines ¿Vale? Entonces Voy a echarle aquí Un poquito Y Le pongo esto Y con el lapicero mismo Hago así Para extenderle Y que no me quede Un bulto demasiado grande Que siempre queda Un poquito ¿No? Pero Pero no exagerado ¿Veis? Ahí Hay otro Entonces Lo voy a mirar ¿Veis? Que ahí El justo Arriba del árbol de navidad Lleva una lucecita Voy a ponerle Otro Otra capa Que es Esta Que es la siguiente Capa ¿Veis? Y también le voy a dar Un relieve Perdón Entonces Mira Si no se pega Que Veis la cinta No hace falta ¿No? Pero para que veáis Mira Entonces yo Por ejemplo Digo Bueno Pues la voy a dividir Y es que esto Vamos Cuando habéis cortado Vosotros así Una de esta De De Mira Es que Y ahora por ejemplo Mira ¿Veis? Y queda Claro que esta Ya quedaría Más finita Y ahora La podemos pegar A continuación Pero bueno Entonces Cojo Y Le voy poniendo Ahí Y lo corto ¿Veis? Y ahora pues Le pego Otro por ejemplo Aquí Y Lo corto Le quito O el de arriba O el de abajo Porque ya Me da lo mismo Ahí ¿Veis? Claro Claro Ya esto Es para tirarlo Porque Bueno No sé Quien tenga ojo Yo es que Vamos Quien tenga ojo Para cortarlo Así Pues mira que bien Este sería otro Por ejemplo ¿Veis? Y lo pego Aquí Por ejemplo Y ya tengo Este ¿Vale? Lo despego Para pegarlo En el En la base De la ilustración 3D Bueno Este Incluso Es hasta 5D Porque tiene Cada detallito La verdad ¿Veis? Y algo coincidir Ahí Y ahí Y me pegaría Vuelvo Vuelvo a encender ¿Veis? Así Creo que este Me ha quedado Un pelín torcido Pero bueno Ay que este No era el que tenía Que pegar Bueno No importa Lo voy a despegar Mirad Si es pringosa Que se queda Ahí pegada ¿Veis? Mi portera Este Lo vuelvo a cortar Aquí Lo pego Voy a pegar Otro Voy a ir pegando Lo corto Y este Sería para este Como va igual Es que Este tiene Más que el otro Este Es más cortito Bueno Pues este ¿Veis? Un poquito Lo pego bien Y ahora Pues como Tiene pegamento Pero de todas maneras Yo me voy a echar Un poquito más Para que me pegue bien Y ahora A ver si me sale derecho Vale Si Este Es que este Con este Se ve todavía Menos Que con el otro Este lo pego Ahí Este Vale ¿Veis? Lo dejo Y lo encienda A ver si se ve Y Ahí está El LED La verdad es que No se ve mucho Mucho Yo me pensé Que se iba a ver más Entonces Lo que voy a hacer Que voy a hacerle Voy a quitarle De aquí Un cachito Y voy a hacerle Aquí Para que se vea No pasa nada Porque es bueno Y se va a ver Vamos el boquete ¿Vale? Sigo Mira que cada vez Llevo la falda Más para arriba ¿Veis? Bueno Ahora voy a pegar Este Que vendría Aquí Y aquí Pero voy a sacar Otro de los LED Que sería el tercero ¿Vale? Y se lo voy a poner Por ejemplo Tiene que ser Por esta parte Por aquí Porque por ahí Estaría El El árbol de navidad Entonces Más o menos Pues yo Se lo quiero sacar A ver ¿Vale? Y entonces Lo que voy a hacer Voy a apagarlo Porque es que me alumbra Y no veo Y Lo voy a meter Ahí Y aquí Vea una poca ¿Vale? En realidad Voy a intentar Meterle Todo el hilo Exacto Por ahí Como si estuviera Ahí ¿Veis? Cociendo Y ahora Se lo voy A meter aquí Que esto Me ha venido mucho Aquí Voy a A ver si Ahí Meto bien el LED Como si estuviéramos Cociendo Ve He metido El LED Por aquí Ahí A ver Incluso este Que se me ha río Ahora Ahí Ve Se lo saco Aquí Y ahora Voy a ponerle Este Que es una cachiforra Antes Y entonces Busco Mi Mi cinta Mira Este se puede aprovechar Este No Busco mi Mi cinta Abro Y lo vuelvo A pegar A continuación De este Ahí ¿Vale? Y yo creo que Tengo un trozo ¿No? Pues ahora Corto Por ejemplo Este cachito Y lo parto Por la mitad Y ahora Le voy a poner Un cachito A este Que es que Antes Me he ido Por los cerros De Se lo pego Ahí Aquí Ahí Y entonces Cojo Y le parto Ahí Esto y esto Se tiró ¿Ves? Y aquí Que también Me he ido Antes Pues le voy a poner Otro cachito Todavía pega ahí Ahí Y casi No tiene Mirad Que diferencia Este Le he quitado Todo ¿Vale? Mirad Cuando corto Con el papel Así En el papel Mira Se queda Todo Super pegado Las tijeras La verdad Es que Son Buenecitas Pero ¿Veis? Y ahora Pues Levanto El El otro papel Que trae Y apenas Ya os digo Que Es que Es una solución Muy buena Yo la probé Y yo dije Eso no va a dar solución Y ya os digo Es que Aquí hay un pelito de minana Que no lo voy a poder quitar Ah Que no lo voy a poder quitar Joder Que bien pegado Después Es que estoy aqueroso Ahora Uah Me he hecho un poquito Por aquí De cola Porque como este Que antes se me ha cachiforrado Es que me he equivocado Y ahora Este por aquí He hecho un poquito Para que pegue bien Y ya tengo La tercera De esto De De Papá Noel Entonces Ahora sí Me vengo para acá A ver si me queda A ver la bolita Ahí Hombre Se tiene que ver Que está en 3D ¿Veis? Y como Es pegamento Lo que tiene Lo voy a poner ahí Para hacerle un poquito De peso Y que se pegue un poquito Vale Vale Pues este Estos dos Lo desecho Pero este Le pego Y a continuación Del otro Aquí ¿Veis? Le pego Ahí ¿Veis? Y ahora pues Este también Se debe pegar Por aquí Un poquito de peso Y Como Mira Esta es mi figura ¿Veis? Entonces Que ya vienen Precortado Y todo Pues entonces Les voy a quitar Que primero Sería este Que ahora es la figura Del Del papá No el solo Y Cuando se pide este Mientras Vamos a ir poniéndole El 3D A este Entonces Le puedo poner Como este Un cachito chico Que se lo quiero poner A ver si se lo puedo poner O en la pierna O en el bracito Y que además De verdad que tiene Un arte Para pegarse Donde no debe Vale Y ahora pues A continuación Voy a ponerle Por todo ese lado Este lo quito aquí Mira si es que se despega Solo Hay que tener cuidadito Y ya está Vale Pues ahora Lo quito de ahí Y lo pego ahí Claro Y ahora ya Se puede pegar Ahí Le pego ahí Un cachito Y Le doy el corte Y Ya está Para tirar Y ahora pues Cortaré Este otra vez Voy a cortarlo A cachito chico O por la mitad No sé Creo que lo voy a cortar Por la mitad Otra vez Mira Y por ejemplo Pues puedo pegarle aquí Un cachito En la mano En el bracito En la mano Que sería Aquí Vale Pego ahí papel Para cortar Y esto Se desecha Es un truquín Muy bueno La verdad Se lo dijo Se lo dijo A Bella Luna Una Una chica Que también La sigue Y yo estaba Viendo el tutorial Y lo vi Y cuando Lo dijo La verdad Es que yo pensé Uff Que va ¿Cómo va a ser Que hay que ser Pues sí Lo que pasa Eso Que no se puede tirar El resto De la cinta De doble cara Pues sí Señores Le doy la razón Que esto es Un tín muy bueno Ahora Lo pongo ahí Y listo Este que tiene Está todavía Por detrás pegado Y me vale Para cualquier otra cosilla Vale Este vale Y esto se desecha Porque al final Nos juntamos Con un montón De papeles Ahora lo tiro Ahora lo tiro Vale Pues mira Una vez que este Ya esté pegado Que ya está pegado Miro A ver Y este es El papá noel Que va a ir colocando Que está colocando La figurita Del árbol Entonces ¿Qué voy a hacer? Pues A ver Este iría por aquí Pues ahora Por ejemplo Este Lo puedo ir Pasando Así ¿Veis? Lo paso por aquí Y le vamos dando forma Ahí Y entonces Como este Va aquí encima Pues Ah no Perdón Este va aquí Así Entonces Este ahora Lo paso por debajo Y lo puedo meter Ya después Por debajo De la pierna Hay que darle A ver Un achuchoncito Esto lo pego ahí Un poquito de pegamento Ahora le echaré Un poquito de pegamento Ajá También puede hacerle Otro agujerito Y pasárselo por ahí Pero ¿Para qué? Entonces ¿Qué voy a hacer? Es que se lo voy Este lo pego ahí Este lo paso por aquí Ahí Vale Este lo voy a meter Por aquí Por ahí 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 Y ya este Que lo puedo sacar Por arriba O por abajo ¿Ves? Así Y ahora Le voy a pegar Este aquí encima Lo voy a poner aquí Una mijita también Estoy aguantando Para que Ahí Y ahora este Que va aquí encima Aquí Y aquí Esto lo he hecho Y ahora Voy a pegarle Este Y así que se queda pegado Y se viene Así ¿Ves? Está como Está como No Está en 3D Este Lo paso por aquí Otra gotita de pegamento Y ahora pues me voy a meter Este A ver Aquí se me sale Ahí Ahí Tengo pegamento Hasta aquí arriba Vale Y me queda Este led Voy a encender Para que lo veáis ¿Veis? Me queda Este led Que bueno No lo voy a cruzar Por aquí Porque ya solamente Me queda ¿Veis? Que ponerle Vamos Que venga con el Con el rollo este Me queda que ponerle Este bracito En 3D Y no lo voy a cruzar Por ahí Entonces Lo que voy a hacer Es que se lo voy a meter Aquí debajo Debajo De la chaqueta Porque después Como le voy a dar Con gloss Pues entonces Se lo voy a meter Aquí debajo Que incluso le dará A ver Se lo voy a meter Ahí Si puedo Para que no Para esconderlo Un poquillo Me estoy quemando Pero A ver A ver Como quedaría Vamos a encenderlo ¿Veis? Se ve todavía Hay que meterlo Ahí Un poquito Ahí ¿Veis? Lo meto Ahí un poquito Ahí está Ya quítalo Y yo esto De la silicona Aquí también Tiene hilo Y se lo quito Y ahora Y ahora lo que voy a hacer A ver Que le tengo que sacar La bolita Esta que Se ha quedado Ahí Y ahora lo que voy a hacer Es ponerle La manita Igual Cojo Voy a apagarlo Si no me voy a quedar Sin pila Le quito el papelucho Que yo le he puesto De la cinta de doble carga Uy, mira Ahí Se lo pongo Aquí Un cachito Y otro cachito No sé si me salgo De cámara O no Estoy perdida Ahí Está gacho Muy bonito De toda manera Que si os salía Un poquito Se corta No es lo mismo Cortar Una mijitilla de nada Que también mancha Las tijeras ¿Veis? La verdad ¿Veis? Y esto Iría Ahí Que es Esta manita De papá noel Que se la vamos a pegar Pues Hipsofato Que son cachitos Tan chiquititos ¿Veis? Ya está Y quedaría Voy a quitar Los papelillos Y las virutillas Voy a dar a luz Ahí ¿Veis? Queda muy mono Hay que quitarle Algunas virutillas más Algunas ¿Veis? Y quedaría así Bien ¿Vale? Entonces Esto si se le quiere poner más cosas Este es otro Por ejemplo Bueno Se le puede poner a los que quiera Puedes ponerle No sé Lo que queráis Entonces Ahora Lo que voy a hacer Es Lo primero que voy a hacer Va a ser Pegarle la parte de atrás Que ya Como están colocadas las luces Pues le doy la vuelta Como yo ya tengo cortada Una parte de atrás Si me acuerdo Donde la he puesto Aquí ¿Veis? Y la pego Y la pego así Y la voy a pegar Aquí Y ya después Ya me dedicaré A cortarle los flecos Y a limarlo Por los alrededores Entonces Con mi pegamento Pues A ver ¿Veis? Que yo esto es que No quería Que saliese muy ¿Veis? Lo puedo pegar como quiera Porque esto viene Para arriba Para abajo Para todos lados Ay Que no lo he restregado Ya me raro ¿Sabes? Que estoy pensando Que no le he puesto Ningún cartón gordo Pues mirad Este es otro Es que he hecho varios Que lo voy a hacer aquí Con vosotros Porque este es distinto Este no tiene luces por dentro Las luces están encastradas En el aro interno Del Del bastidor ¿Vale? Y por detrás Mirad Como ya no me quedaban Para hacerle Para ponerle ¿Veis? Para ponerle Pila Pues entonces Le he hecho esto ¿Veis? Que Con una chapita Y con un Reciclando El tarro De una De una lata De De una lata De un tetrabric De De leche Total Que si lo gira Un poquito Se apaga Y si lo ¿Veis? Ay perdón Mirad Si lo apretamos Si lo apretamos Se enciende Bueno Un poquito más Ahí Se enciende Y si lo Aflojo Se apaga Solamente Hay que mover El tapón Y esto Pues funciona así ¿Veis? Aquí lleva la pila Aquí lleva una chapa Y lo que lleva aquí Pues lo que Aprieta la chapa Contra la pila Que hace que funcione ¿Vale? Porque hay que Ay Mira ¿Veis? Está encendido Y ahora Al aflojarlo Pues se apagaría Entonces Pues Sabéis que ahora Hay una marca de leche Que ha hecho Los tapones De fibra de caña Y que son reciclables Cien por cien Es la marca Pascual Esta no es de marca Pascual Esta es de leche Cova Pero Que Y es plástico Pero Que Aparentemente Lo tocais La fibra de caña Y es Parece plástico Lo que pasa Que es cien por cien Reutiliza Biológico Ecológico Y se recicla Y no tarda tanto tiempo Con el plástico Entonces Yo he utilizado Este de plástico Pero Lo sé Porque el otro día Yo no No soy A ver fiel A una marca de leche La compré La leche Pascual Y me fijé Que en el tapón Ponía Que era de fibra De caña Y que era Cien por cien Biodegradable Esa es la palabra Esa es la palabra que no me salía Basta ser Que esté grabando Para que no me salga ¿Vale? Entonces Ahora lo que voy a hacer Es Lo voy a Lo voy a Atunear Vamos Le voy a poner Su Sus cositas Su Le voy a poner Su Su adorno Entonces Para eso Yo he estampado Un sello Que está aquí dentro ¿Veis? Y he hecho Una shaker Es un poblado navideño He utilizado Un marco Que es En verde Un marco De los papeles Mira De los papeles De Esto que cuesta Muy barato Que lo podéis encontrar Incluso en el chino Que viene Con Con los tres recortables Y tal A ver que se me engancha Mira Pues lo Yo saqué Todas las piezas De dentro Y lo que me ha quedado De fuera Lo he puesto En un cartón ¿Veis? Y después El cartón Lo he pegado Sobre otro cartón Sobre otro cartón Sobre otro cartón Y Al final Pues Le he hecho Este marquito De este poblado Lleva estrellita Y lleva Y lleva Purpurina De color Cobrizo Mira A ver si se ve bien ¿Veis? Y está Iluminado Pues por mí También lleva El Por algunos sitios Que no sé Si se ha apreciado Que hará Lleva un poquito De plata ¿Veis? Y esta es la shaker Y entonces Lo que pretendo hacer Es una shaker Dentro de otra Check Entonces esto Va a ir pegado ahí Aquí le voy a poner La palabra Feliz Navidad O Merry Christmas O Happy Christmas O lo que sea Y voy a llenar Y voy a llenarlo De De la De purpurina También Tengo ya Recortado Que los tenía aquí Ahora mismito A ver si Bueno Este Que ya está Ya he pintado En acetato Este es para el Para el que acabamos de hacer ¿Vale? Y el otro A ver Es que lo tengo que tener por aquí Apago y vuelvo Porque lo voy a buscar Que no sé dónde lo he puesto Aquí está Este es el acetato Que iría cubriendo La parte de De fuera Y este Que bueno Que con otro tapón He hecho la La plantilla ¿Vale? Y veis Esto es el tapón He hecho la plantilla Para que Para pegarlo Aquí detrás Que lo voy a pegar También ahora Entonces Lo primero que Podemos hacer Lo que quiera Vamos a pegarle Por ejemplo Este por detrás Y luego Pues vamos con el Con la parte de adelante Que la voy a quitar ¿Vale? El acetato Deciros que El acetato De Que estoy utilizando Es un acetato Muy blandito Que lo compré En el chino Vienen cinco láminas En el bazar En el chino Vienen cinco láminas Cinco laminitas De acetato Bueno Laminitas En tamaño folio ¿Vale? Cinco láminas De acetato Y el que estoy poniendo Por delante De las checkers Pero el acetato Del marco Que os he enseñado Es también Un plástico De un De reciclado De Creo que era De un tarrito De colonia O algo así Porque con lo Con el acetato Que queda Pues Se coge la parte Que se puede aprovechar ¿Vale? Y lo reciclo Entonces Pues nada Ahora le pego La cosa esta Que es Es un árbol De navidad Con las cositas Cojo mi plegadera De teflón Que estoy muy contenta Con ella También me habéis preguntado Que si estoy contenta Con mi base De De cristal templado Yo si estoy contenta Ahora mismo Está lleno de mierda Porque no paro De hacer trabajillo Pero a mi me ha ido muy bien Yo estoy muy contenta Esta es la de Toni Y yo estoy muy contenta La tengo ya hace Un tiempo O sea que está bien probada Mira si sobra Algo o algo Pues le podéis cortar ¿Vale? Como Ahí Veremos por ahí Y aquí Igual Si sobra algo Cogemos las tijeras La verdad es que Estas tijeras Yo las utilizo mucho Sobre todo Para las Las cosas curvas ¿Eh? Y también estoy muy contenta Con ellas Algunas me han dicho Son de costura Pero Cuando yo las enseñé En otro En otro De estos Que las enseñé Me dije No son de costura Porque las puntas Son dobladas No Se compraron en una farmacia Porque mi hija Son de mi tía Eran de mi tía Y Y la compraron En una farmacia Para la uñita O sea que No lo sé A lo mejor La de la costura Es más finita Y estas son más bajitas De luego Gordillas son Mira No son muy finitas Pues la compraron En una farmacia O sea que Cuando dije Lo de la uña No es que fuese Muy desencaminada Bien Ahora Todo el sobrante Que queda por aquí De papel ¿Veis? Eso hay que cortarlo Yo utilizo Estas tijeras Porque me vienen muy bien A la hora de hacer La curva Pero si quedan flecos Pues hay que coger Se me ha partido Lima de uña Y Para abajo Dándole ¿Veis? Que queda Estupendamente bien Que se cae El papel Y como esto Después Va Forradito Pues ni se va a ver Ni nada ¿Veis? Se le da por aquí Lo que pasa Que a mi me gusta La verdad Que el pegamento Este seco Antes de limarla Porque si no Sin querer Sin querer Esta porque es chica Pero sin querer Le das para arriba Y te cargas el papel Pues ahora mismo Está muy muy mojado Y prefiero No Esperar a que seque Para Para lijarlo O limarlo Aquí Vamos a ir a la parte de adelante Le pondría El El pueblito Este Aquí ¿Vale? Que si queréis Pues se puede Recortar Y si no queréis Recortarlo más Porque La verdad Es que la purpurina Está de color Así oscurita Es súper fina Y volátil Y yo tengo el ventilado Puesto Pero es súper finita Y ¿Qué pasa? Que Que se puede Se puede salir Por cualquier huequito Y tal Entonces Lo que podemos hacer Es coger Una tinta Que nos guste Y Y darle Vamos a coger Por ejemplo Pues No sé si tendré Creo que no tengo Plateada Es que Hace tantísimo calor Que se me queda Corada Esa es la tinta plateada Que yo tengo Que es de MP Como ve Y cojo Este Esto es una Esponjilla De un De un De un De un medicamento Pero la voy a usar Porque yo no tengo No tengo Para Para tinta De este color No tengo Ninguna Porque la verdad Es que la utilizo Más bien poco Que mira la tinta Está más cerca Me parece a mí Que una mojama Pero bueno Y entonces pues Iríamos dándole Por el filito Para que se quedara De color plateado Porque si os fijáis Este marco Es sumamente fino Esto es que es Súper 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 Fino Y vamos dando He cogido plata Como podía haber cogido Otro color Que como yo No tiene mucho Y si no Pues te va a atacar Ahora Porque es que no tiene mucha No hago esto Porque no Casi está seca La verdad es que El abuso de Pascua Ramos Y de MP Que no es mala Que bueno Que ya La tengo hace mucho tiempo Yo creo que cuando empezaba Tengo que comprarme Una plateada buena Pues así Y esto Pues lo voy a pegar Por ejemplo Ahí ¿Veis? Ahí Cojo mi pegamento Y lo echo Por todo el lado Y lo pego Mirad Si es que se sale La purpurina Es que es Súper 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 Finilla La La de este color Bueno Pues ya está pegado A ver Me ha puesto un poco torcida A ver Se ha podido A ponerse un poquito Pues ahí No pasa nada Y ahora Pues le voy a poner ahí Por ejemplo Aquí En el marco Ahí Puedo poner esto Le puedo poner No Que se lo voy a poner Vale Le voy a poner Y a bajarle A la tela Que se oye demasiado Entonces Voy a cortarle Aquí Arra Ahí Y ahora Le voy a poner Ahí Mira Abajo Una mijita Ahí Ahí ¿Listo? Este por ejemplo Bueno Lo mismo Sintame un poquito Por aquí Le levanto Esto Y esto A ver Si puedo Ahí Ahí Y lo quiero pegar Ahí Y así Esto lo tiro Y ahora pues Cualquier otra cosa Por ejemplo Pues mira Aquí tiene Como esto Que son ramitas De acebo Pues voy a cortarle Algunas Esto no Ya no son Para formar En 3D Sino que venía También con la Con la colección Adornando Esto Entonces Esto también Pues es aprovechable Se recorta Y nos recortamos Un poquito ¿No? No No Es que lleva aquí Como un pañolillo y aquí está esta ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, chicas, pues os voy a enseñar cómo han quedado los bastidores decorados que, pues yo, por ponerle un nombre, porque parecen lunas, lunas llenas, entonces le he puesto el nombre de luna de sueño Moondraver. Y os voy a enseñar cómo han quedado, mirad, esta es una, aquí lleva, le hice este bolsillo para poder meter aquí el lío de las pilas, ¿vale? Todas llevan luces, ¿vale? Y mirad, por delante va así. Entonces, ¿veis? Pues mirad, el reborde le he pegado un washi con pegamento térmico, color plateado. Aquí le puse un lazo que suelta mucha purpurina de color plateado. El reborde le he puesto esta tira de color plateado y estos son, uno lleva purpurina plateada, lleva estrellas, árboles de navidad en verde y en holográfico, blanco holográfico, piedrecitas rojas. Y en el fondo le pegué unos sellos que yo coloreé y estaban preciosos. Pero al ponerle el gloss y encima han perdido color, los coloreé con los tombow, ¿vale? Y al echarle el este, pues han perdido un poco de color, pero quedan bonitos, ¿eh? Porque así parecen más vintage. Y después aquí, en alguna de las bolitas, pues le he estampado sellos. ¿Veis? Mirad, lo que estaba diciendo, que las bolitas en algunas, pues le he estampado sellos. Como por ejemplo, aquí pone familia, aquí abajo tiene otro que pone navidad, ahí abajo tiene otro que va a la mitad, porque se ve la mitad de la bola. ¿Veis? Aquí lleva una vespa estampada, pero la mitad, porque la otra mitad quedaría fuera del... no está entera la bola, ¿vale? Y este sería uno. Encendido quedaría así, creo que es precioso, la Mundremer. Y después aquí le he puesto unos colgantes, todos los lazos llevan algo, este lleva una bailarina, este lleva un candado, este lleva una casita, esta lleva la... bueno, no me acuerdo, pero os lo diré, porque no me acuerdo, este lleva una coronita, este lleva, bueno, pues ahí hay una especie de corazón, con una piedrecita en... no sé si se va a ver, en verde, ¿vale? Esta es la flor de lis, ya me he acordado. Y aquí, en el otro extremo, pues lleva cascabeles, en uno en dorado, otro en plateado, matizado. ¿Veis? Aquí lleva un poste de señalización, este lazo, por ejemplo, lleva árboles de navidad con nevado, y lleva la llave del candado, este lleva una luna de moon, bueno, ¿veis? Y nada, esto pues se colgaría de donde quisiera, y yo pienso que la colgaría a lo mejor del del lazo del este, ¿veis? Mira, aquí lleva otra, otra florecita, no sé si se verá bien, creo que no, que lleva... ¿Ves qué bonita? Y para mí ha quedado muy chulo, la verdad, voy a apagarle la luz. Las pilas duran un montón, ¿eh? Y las guardo en el bolsillo de atrás, ¿vale? Aquí guardadas. Y quedan así, ¿veis? Yo creo que ha quedado muy bien, muy bonita, vamos. La Mondraimer. La Mondraimer. Creo que ha quedado preciosa, bueno, pues esta sería una, os voy a enseñar la que empecé a decorar con vosotros, que sería, por ejemplo, esta, mirad, esta, le puse aquí, ¿veis? Dos ramas de muérdago, de acebo, lleva nieve, gotitas de nieve, todo alrededor está hecho con nieve, con el lápiz de nieve de estampería, aquí le puse hierba pegada y por dentro lleva la hierba, pero no está pegada, aunque se ha quedado ahí. Aquí lleva un recortable de la misma colección y le eché Glossy por encima, que es un regalito, ¿veis? Aquí alrededor, mirad, le he puesto estas puntas así un poco heavy, aquí le puse un ciervo, un botón de un ciervo, un lacito, ¿veis? Y al reverso, esta es la del tapón que os dije, que cuando se aprieta se ilumina, ¿veis? Incluso se ilumina el ciervo, ¿veis? Y queda súper bonito, no sé si le está dando mucho reflejo, tengo que comprar un paraguas, porque es que la luz se refleja en todos lados, ¿veis? Voy a apagarla para que no dé reflejo y después lleva bolitas de poliespán simulando nieve y lleva estrellitas rojas y los trocitos de hierba. Y después colgado en los lazos, pues todo lleva, pues este lleva a la casita. A ver, esto es para colgarlo, ¿eh? No es para tenerlo rodando porque, claro, son cosas delicadas. A ver, os enseño. Mirad, este lleva el poste indicador del camino, este lleva una manita con hecha a mano, este lleva un cascabel dorado. A ver, vamos a ver. Este, que lleva una bailarina, este lleva una casita, este lleva una luna, este lleva la flor de li, bueno, así pues todo, ¿no? Este lleva, por ejemplo, otro cascabel grande, plateado, este lleva una piña, que lleva nieve pegada, este lleva un angelito o un hada, este lleva dos niños y este último que lleva un arbolito de Navidad. A ver, ahí. Igual es para colgarlo. Este no lleva el lazo, arriba, ¿veis? Pero lleva la cabeza del alce y aquí pues le he puesto uno más cortito para que todo vaya cogido así, con esto y si queréis de aquí mismo, mirad, aquí y aquí se echa una gotita de pegamento y esto sirve para, de pegamento térmico y esto sirve para colgarlo, ¿veis? Bueno, estos dos son de Navidad, uno de una manera, otro de otra, ¿veis? Ya os digo, esto es la pasta de nieve, ¿eh? De estampería, la que yo tenía del lápiz. Bueno, pues estos dos. Aquí os voy a enseñar otro que también hice con vosotras, que es este. Este ya no me quedaban más fundita de las de para las pilas botón y le puse pilas normales. Pero no me gusta cómo ha quedado, ¿verdad? Yo la he pegado con puntitos de estos de velcro, pero pesa muchísimo. Entonces he vuelto a pedir, ahora la he pedido en AliExpress y cuando me vengan las cambiaré y le pondré pila botón, ¿vale? Porque pesa demasiado y no, y es que no, no lo aguanta. Mira, este tenía doble. Este tenía las luces fijas, las luces intermitentes, ¿veis? Este lo he hecho en dorado. Lleva adentro, pues, Mary Christmas, Mary Christmas, Mary Christmas. Aquí esto que hay que quitarle alguna de estas de... Al canto le he puesto un lazo que es dorado y aquí en el filo le he puesto esta, que es como la plateada, esta que os he enseñado, pero en dorada. Dentro le metí mucho confeti, ¿vale? En cuadrado, verde, en dorado, estrellita blanca y roja y árboles de Navidad en verde y la frase Feliz Navidad. ¿Veis? Y aquí arriba le pegué, que no sé si se va a ver, en joy, si no apago la pila y aquí le puse la palabra Feliz Navidad. Aquí le puse este lacito con esta tela. No llega a ser un lazo que es como de arpillera. Me gusta que se desfleque cogiendo todos los lazos, que los lazos todos llevan colgados también. Mirad, este lleva colgado un brillante así, facetado. Este lleva otro brillante en cabujón. Este es por delante y por detrás está el aire. Este no, este está por detrás un cabujón, como os digo. Este verde lleva un brillante, la talla de un brillante. Este lleva una perlita blanca, un cascabel dorado. ¿Veis? Este que lleva, este lleva otro, otra piedrecita en color, como los cuadraditos y las estrellas en rojo. Bueno, este lleva otro cascabel dorado. Este lleva estas piezas que yo pedí en Aliexpress. Este lleva la bolita de cristal con estrellitas. Un cascabel también asignatizado en rojo. Otra perlita más grande, ¿veis? En blanca. Otra piñita natural, ¿veis? Que esta se le pone aquí un cáncamo. Aquí, donde está. Lo que pasa es que como aquí tenía mucho, pues se lo puse en un lado. Pero vamos, está bien. Un cascamito muy chiquitito. ¿Veis? Y este lo que no le he echado ha sido la nieve. Porque como no llevaba nieve, la he dejado al natural. Aquí hay otro cascabel. Ay, a ver. Esta es la piedrecita roja que os he dicho. Este sí, ya os lo he enseñado. Y aquí lleva otro cascabel dorado. Y para colgar, pues le dejé estas dos verdes. ¿Veis? Que la he cerrado con una, lo que os decía, con una, una puntita de pegamento térmico. ¿Veis? Que se ve por aquí el pegamento. Luego lo quitaré. Y esta quedaría así. A mí me gusta, ya sé que se ve poco, pero a mí me gusta así. Que se vean los colgajitos. ¿Vale? Así. Ya os digo que este, quiero cambiarle esto porque mirad, es que pesa muchísimo. Y se lo lleva, ¿eh? Pesa mucho la caja con las cuatro pilas que lleva. Y son muchas pilas. Bueno, pues de momento os he enseñado estas tres. Os voy a enseñar otra más. Otra luna del sueño. Que es esta. Esta igual. Lleva muchos troqueles. Bueno, esto no, esto no es un troquel. Estos cristales de nieve están hechos, los compré en Teddy. Vienen en una bobina y es como de fieltro. Un fieltro muy finillo. Aquí le pegué dos recortables. De, ¿cómo se llama? De muérdago. Esto no es muérdago, esto es la valla de esa. Y aquí le puse el mericrisma en dorado, que es un dye. Aquí le puse dos. Mira, aquí le he hecho el lacito con un encaje rosa. De los que creo que este me lo mandó Manoli. Y aquí le he puesto una piedrecita. Aquí es un recortable en 3D. En medio le puse una maderita con una estrella. Y el confeti. Son estrellas verdes, corazones dorados y piedrecitas. Aunque están boca abajo algunas, pero bueno, ya se ponen derechas y piedrecitas rojas, ¿vale? Y por detrás, pues nada, sí. Y así quedaría encendido. ¿Veis? Igual, le quiero cambiar la caja de la pila, que no me gusta nada. ¿Veis? Esta sí que se ve que por dentro lleva toda la corona iluminada, ¿vale? Mira, aquí se ha movido un led, que se ve demasiado, pero bueno. Y queda así de encendido. Y después, igual, en todos los lazos que lleva, bueno, pues este que se le ha debido de caer, se habrá abierto la argolla. Este endorado, lleva matizado. Aquí lleva otro rojo. Aquí lleva una perlita blanca. Aquí lleva otro brillantito embutido en una pieza de metal. Pues, ¿qué más? A ver, aquí lleva una pieza en verde, una piedrecita, un cristal en verde. Aquí lleva otro en color, así como color humo. Aquí lleva la talla de diamante. Ay, aquí lleva, mirad, esto es la parte de arriba de un pendiente. Pero es que yo dorado, la verdad, es que no tengo muchas cosas. Y en el centro lleva una lágrima, ¿veis? Y bueno, aquí lleva otro cascabel dorado, este no va matizado. Otra piececita metálica, otra cuenta, otro cascabel rojo, ¿veis? Y cristalito. Y aquí pues lleva otra pieza y aquí es que se le ha debido de caer, porque lleva esta aquí la argollita, así que me la encontraré por encima de la mesa y se la pondré. Pues este es otro, otra luna de sueño, un drama. Y ahora, estas son las que he hecho de Navidad, que son cuatro, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar una que he hecho. Esta la voy a apartar, porque si no hay que tener cuidadito, porque se lían las cintas unas con otras, ¿veis? Y ahora os voy a enseñar esta que la he hecho, que es para un inter de verano, aunque me encanta para la cunita de un bebé. Mirad qué bonita ha quedado. Este es un sellito que es tamper y pintellón. Lleva dentro unas estrellas en cristal, en rosa. Aquí, bueno, pues le he puesto florecitas especial para ti. Y este, mirad, al canto le he puesto esto en dorado, un washi, igual que, a ver, igual que este, era de Navidad. Y en plateado, pues, este se lo he puesto en dorado que tenía. Y aquí, pues está igual. Mirad, por detrás le he puesto hojita y florecita. Están embosadas y también llevan el lápiz este de brillo, para que brillen un poquito. Yo no sé si se verán ahí la hoja brilla. Y la voy a encender, a ver, para que la veáis encendida. Este es el bolsillo, que tiene holgura, para que podáis sacar y cambiarle la pila bien. ¿Veis? Así estaría encendida. Estas luces son en rojo, estas leyes son en rojo. ¿Veis? Y aquí lleva la purpurina, que ya os digo que son estrellitas doradas, blancas, rosas. Lleva piedrecitas en dorada y en brillantito. ¿Vale? Y después, pues, en lo que cuelga, le puse este de hojita, que mira, lleva ahí un corazoncito en azul, en azul cristal. Lleva esta, que es la talla de brillante. ¿Qué más? Pues le puse esta hoja en celeste, que lleva en el cascabel en rosa. Pues lleva este colgante, que va a ver, esto lo compré, creo que fue en Teddy, o en un bazar, y viene sin para ponerle nada. Pero como es una bola de corcho, la pinché y le pude pasar el aro para ponerle, para poderla colgar. Y aquí hay otra, a ver, en rosa, mirad. ¿Veis? Esta es en rosita, un rosita muy, muy suave. Y esto, que es una piruleta, que esta sí que la compré en Aliexpress, es un chupacho. Y bueno, y aquí tiene un montón de más, que bueno, esto ya no lleva nada. Y esta también es, pues, para colgar. ¿Vale? No sé si yo le cerraría alguno. Creo que nos lleva también un encajito. Bueno, por perifollo que no queden. ¿Vale? ¿Veis? Esta la luz es muy suavita. Y aquí fue donde se me ocurrió el nombre de Moon Drain, por el hecho de que se puede colgar en la cunita de un bebé. El acetato este lleva estrellitas ya, ¿eh? No sé si se apreciará, pero lleva estrellitas. Está decorado, vamos, que el acetato viene así, con estrellitas matizadas en color, bueno, incoloro, porque no tienen color realmente. Ah, yo creo que se ve mejor con la luz que sin la luz. Pero llevan, ¿veis? Llevan estrellitas. Y aquí, pues, dije, mira, esto es para ponerlo en la cunita de un bebé, colgarlo con la luz tan suave que da. Digo, mira, pues, le voy a poner un nombre. Ea, Luna de Sueño o Moon Drain. Y me gustó un montón. ¿Veis? Y después os voy a enseñar otra, ya la última. Que es esta, ¿veis? Que es para un cumpleaños, para felicitar un cumpleaños. Y esta, pues, bueno, tiene las bolitas estas de la uña y los corazones de Fimo, ¿veis? Y las bolitas de la uña van en el color que va el fondo. Lleva doradas, verdes, rosas y no sé si algún color más. Y los corazones también, son multicolor. Aquí pone felicidades, que esto es lo que me regaló Maca y María del Mar. Enlacito este del que viene con palabras de la acción. Y aquí, pues, la hojita, mira, es que chiquitita son la hojita. Le puse hojita con florecitas. Aquí le puse esta mariposa, que las compré en Aliexpress. Y aquí estas dos. Bueno, creo que aquí también lleva mariposa. Y aquí pone Maki Awish. Y aquí también lleva una frase, ¿vale? Aquí para colgar le puse este pasacinta. Y le pasé por dentro un lacito rosa. Y esto es para colgar. Y los colgantes, los lazos, los puse al pie de lo que es la luna de sueño. Y entonces le puse, pues, el lacito en azul, porque lleva azul. En rosa. Después le puse de organza también en rosa. Esto que es un encajito. Este también en otro tono de rosa. No, el mismo tono de rosa. Este es de organza en rosa. Y este en rosa muy pálido. Y en uno, pues, bueno, lleva puestos cascabeles. Una bolita. Esto que lo compré en Aliexpress, que lleva una corona. Este en blanco, también de Aliexpress. Este no lleva nada. Este que lo escogí últimamente en Teddy. Y llevan un corazón. Este que lleva este corazón. Que es de Teddy. Y para colgarlo, como es muy ancho, le pasé un lazo. Porque lleva un agujero bastante apañado para poderle pasarle un lazo. Este lo tengo que cerrar más, porque si no se va a salir. ¿Veis? Y entonces, pues, le colgué con un moñito. Pues, le puse este corazón aquí. Una perla. Bastante apañada. Este que también me lo regaló de Laction. Este Tassel. Después le colgué este brillante, que lleva... Está con un cabujón. Esta otra perlita de corazón. La talla de brillante. Otro corazoncito, igual que este. Y otro cascabel rosa. ¿Veis? Y este, pues, quedaría... Los flequitos quedarían por abajo. Al lado, igual que en el canto. Igual que el tirador. O sea, igual que el colgador. Pues le hice este... Pasacintas. Le pasé la cinta dorada. Y por aquí detrás. Pues con un troquel. Que me mandaron lo de Lovenart. Que no vale para troquelar. Porque no troquela ni bien ni mal. Lo estoy usando con la... La máquina de Spellbinder de aplicar foil con los troqueles. Y me quedó esto tan bonito. Está hecho en oro rosa. Y entonces, pues, le he puesto en el mandala. ¿Veis? Le he colgado... Le he puesto piedrecita en verde. Si os fijáis, esto es verde. En blanco. Y en rosa. Y aquí... Se guarda lo de las pilas. ¿Veis? Que lo voy a encender para que la veáis. A ver. Encendida. ¿Veis? Aquí se guarda. Para poder sacarle, guardar y cambiarle la pila. Mirad. Y así... Quedaría encendida. ¿Veis? Creo que también ha quedado muy, muy resultón a esta luna. Yo le llamo lunita, luna de sueño. Moon, dram, dream, dream. Creo que ha quedado buenísimo. ¿Veis? Y después para cambiarle la pila, pues nada. Se saca... Voy a apagarla. Y aquí, ¿veis? Que tengo juego para... Para abrir el... A ver. Aquí van las pilas. ¿Veis? Y voy a esperar a ver si me llega el... Los que tengo pedido. He pedido 10. A un vendedor del AliExpress. Que ya dice que viene de camino. A ver si me llega. Pues para cambiarle a las otras dos que tienen las pilas normales pequeñas. Pero entre las pilas, los cables pesan muchísimo. Y no... ¿Qué bolsillo le iba a poner para guardarlo? Tenía que pegarlo con velcro. Y pesa mucho y el velcro adhesivo lo termina despegando. Le puedo echar pegamento fuerte para que se quede pegado. Pero no. Prefiero que no abulte tanto. Que no me gusta que abulte tanto. ¿Veis? Y... Y esta... Pues nada. Estas han sido... Pues todas las que he hecho hasta ahora. Todas las lunitas. O todas las lunas de sueño. Que he hecho hasta ahora. Porque ya no tengo más... Más materia prima que en realidad son los... Los bastidores. ¿Veis? Puedo ir a un chino aquí y cogerlo. Pero prefiero esperarme. Que valen más barato allí en la península. Y cogerlo de... Y cogerlo de allí del Teddy. ¿Veis? Y además que son como más chiquititos. Y entonces pues me gustan... Me gustan más. ¿Os acordáis que puse dentro las cheques? Dentro de unas cheques. Mirad que se mueve. ¿Veis? Y queda muy bonita. Ha quedado muy bonito, ¿eh? A mí me gusta mucho el efecto que hace. Tú mueves. Se mueve esta. Pero a la vez hace un efecto un poco... Así como de agua. Se mueve la de dentro. Que es como si fuera un poblado en el que... Un pueblecito en el que está nevando. Pues... Nada más, chicas. Si os ha gustado y me queréis dar un like. Muchísimas gracias. Lleva un poquito de trabajo. Porque solamente la decoración... Pues... Te entretiene muchísimo. Y si te gusta más todavía. Espero que os gusten mis lunas de sueño. Mi moon drum. Y si es así, me queréis dar un like. Yo que os lo agradezco. Espero veros a todas pronto y de nuevo. Cuidaros hasta entonces. Y hasta la próxima. Chao. Un primer fácil es de hacer. y dan tranquilidad por luz, en la salita, o en la cubita, o donde lo quieras poner. Un dream fácil es de hacer, y dan tranquilidad por luz, en la salita, o en la cubita, o donde lo quieras poner. Un dream fácil es de hacer, y dan tranquilidad por luz, en la salita, o en la cubita, 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 En la salita, o en la cubita, o donde lo quieras poner. Un dreamer fácil es de hacer, y dan tranquilidad por luz. En la salita, o en la cubita, o donde lo quieras poner. Un dreamer fácil es de hacer, y dan tranquilidad por luz. En la salita, o en la cubita, o donde lo quieras poner. Un dreamer fácil es de hacer, y dan tranquilidad por luz. En la salita, o en la cubita, o donde lo quieras poner.